Esta ausencia, miras como salga el alma de un hombre Triste, las mañanas me preguntan siempre ¿Dónde están los hombros que me deslumbran? Sufro cada noche al querer tener Y tú no estás en la cama, tú no estás Me atormentas saber que te engañé Que te marchas un día con la razón Yo sé que injusto fui, perdóname Mírame que en las manos traigo el alma Tus lágrimas pagué, también lloré Y llora cada instante con tu adiós Por favor ven conmigo otra vez A la ilusión de este hombre que te ama A la ilusión de este hombre que te ama Volvamos otra vez Y seré tuyo Siempre, siempre Ya no te fallaré Más te lo juro Por Dios vuelve Se la dejo por ahí